Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el equipo Aston Martin F1 Team ya sabe cómo van a celebrar la victoria número 33 de Fernando Alonso y bueno, como sabemos el jefe de la escudería domicilada en Silverstone dice que desde el equipo británico están centrados en mejorar su monoplaza AMR 23 de cara al siguiente gran premio de la actual temporada 2023 que será en Azerbaiyán en Baku y bueno, tal vez podría apostar por Fernando Alonso para que gane la carrera de Azerbaiyán precisamente porque para mí Fernando Alonso es un grande al igual que otros pilotos como por ejemplo mi ídolo de infancia Michael Schumacher, así como también Luis Hamilton, Niki Lauda, Max Verstappen en el actual campeón mundial también Juan Manuel Fangio o Alain Prost, Ayrton Senna o tal vez Kimi Raikkonen o Sebastián Betel entre otros así que yo apostaré por Fernando Alonso para que obtenga su victoria número 33 en el gran premio siguiente el gran premio Azerbaiyán y bueno, pero ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la escudería Aston Martin está en el foco por su gran comienzo de temporada en la actual 2023 y se tiene mucha esperanza en el triunfo número 33 del piloto asturiano Fernando Alonso y bueno, los del equipo con cuartel central Domicela Don Silverson saben cómo van a celebrar si el piloto Betense logra la victoria y bueno, como sabemos recientemente ya se anunció la prohibición o mejor dicho el recordatorio de que los mecánicos no podrán subirse a lo más alto de las vallas a celebrar por seguridad y serían multados en caso de que los mismísimos mecánicos lo hagan y bueno, algo que ya formaba parte del calendario pero la FIA lo quiso aclarar y bueno, la escudería Aston Martin sin embargo tiene claro que si el piloto asturiano Fernando Alonso logra terminar en la primera posición y hacerse con la tan ansiada victoria número 33 el piloto español Oriundo de Oviedo no será quien pague la multa si alguno de los ingenieros llega a incumplir esta norma y bueno, Fernando no pagará la multa si el equipo salta a subirse a las vallas eso aseguró Mike Crack y bueno, creo que es algo que debemos respetar si se trata de una cuestión de pura seguridad por lo tanto, si esa es la regla la cumpliremos y si alguien no lo hace pagaremos la multa bueno, el comienzo de la actual temporada 2023 de Fórmula 1 para el equipo Aston Martin fue completamente bueno y el triunfo no es para nada imposible bueno, el mismísimo piloto español Fernando Alonso ya afirmó que ahora mismo solo necesitan un poco de ayuda de los de Red Bull Racing para ello, los del equipo misilado en Silverstone ya anunciaron mejoras en su alerón posterior para el Gran Premio Azerbaiyán y se centran en hacerlo bien de cara a las siguientes competencias y bueno, y con esto concluyó el jefe de la escudería inglesa sé que algunos pilotos y equipos realmente perdieron en el caos pero tuvimos suerte con Amo Monoplaza sin daño lo que nos permitió terminar la carrera bajo el coche seguridad celebramos y disfrutamos este resultado pero ahora nuestra atención se centra en la próxima carrera en Baku bueno, como sabemos la escudería Aston Martin es hoy en día el segundo mejor equipo de la actual parrilla situándose solamente por detrás del equipo Red Bull Racing en el Mundial de Constructores teniendo por el momento 65 puntos y bueno, por su lado el asturiano Fernando Alonso es tercero en el Campeonato Mundial de Pilotos poseyendo 45 puntos y bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao